Otro oficial de la policía de Portland estuvo involucrado en un tiroteo este pasado fin de semana. Al parecer el oficial Justin Clary le disparó a un sospechoso en el norte de Portland mientras este conducía provocando que chocara y falleciera en la escena de los hechos. Sandra Pérez nos acompaña desde la sala de noticias con más detalles. Adelante Sandra. Gracias Delia. La víctima ha sido identificado como Billy Wayne Sims. La policía lo había estado buscando desde la semana pasada, supuestamente por utilizar dinero falsificado y por robar un centro de marihuana medicinal en el sureste de Portland. La policía también dice que Sims era el sospechoso detrás de un incidente en una carretera en el sureste de Portland el sábado, en donde Sims le disparó a otro auto mientras conducía. La víctima de ese vehículo dice que Sims le abrió fuego a su coche porque aparentemente giró demasiado lento al tráfico para el gusto de Sims. El oficial que le disparó a Sims, Justin Clary, es un veterano de la policía de Portland de 10 años. Esta última foto fue del 2010 del oficial cortesía de East Portland News. Clary estaba recibiendo una medalla de valor. En cuanto al tiroteo del sábado, estas son las regulaciones que oficiales deben seguir antes de abrir fuego si un auto está en movimiento. Oficiales pueden usar fuerza mortal si están bajo una amenaza activa de muerte o heridas serias al oficial o a alguien más o a otra persona. Por la persona dentro del vehículo si usa una arma que no sea su auto o si no hay otra manera de evitar o eliminar la amenaza. En este caso, se desconoce si Sims murió a causa de un impacto de bala o por el accidente automovilístico. Clary está bajo licencia administrativa mientras que concluya la investigación. Para Noticias Noroeste, Sandra Pérez, regresamos contigo.